Vamos a gozar Me gozaré en el Señor y cantaré su amor Me gozaré en el Señor y cantaré su amor Delante del Rey danzaré Y a Jesús alabaré Delante del Rey danzaré Y a Jesús alabaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré de mi Rey Y me gozaré, me gozaré, me gozaré del Señor Bendeciré a Jehová y mi alma se alegrará Bendeciré a Jehová y mi alma se alegrará Todos los santos alaban A Dios el Padre de Abraham A Dios el Padre de Abraham Todos los santos alaban A Dios el Padre de Abraham A Dios el Padre de Abraham Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, mi Rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré el Señor Me gozaré, 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 me Ven y deciré a Jehová, que mi alma se alegrará, todos los santos a la paz, a Dios el Padre de Abraham. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡El Señor!